... Estamos con el maestro Jorge Antonio Vega un destacado personaje que también pues incluso no en la radio, en la televisión pero también en la música Maestro por favor cuéntenos sus memorias ¿Cómo fue la música en Bogotá en los años 40, 50? Usted me estaba hablando de la Nueva Granada ¿Cómo fue eso? Es que en la Nueva Granada la orquesta la dirigía por allá en los años 40 el maestro José María Tena, español después se fue para Medellín pero mientras estuvo aquí en Bogotá vivía en el barrio donde yo me crié ¿Dónde? En el barrio lo que hoy se llama San Bernardo bueno, en ese tiempo también llamaba San Bernardo él vivía en la calle Tercera con Carra Decimara y yo estudiaba en un colegio con los hijos del maestro José María Tena Alberto, César, Pepe, Blanquita y ahí hicimos amistades de muchachos después fueron para Medellín claro él fue profesor de una cantante que fue lírica ¿se acuerda de una cantante que era antioqueña que vivió en Bogotá y murió aquí? que era... Alba del Castillo Alba del Castillo fue profesor de ella, creo ¿eh? él fue profesor de ella seguramente sí ella era una... ella se hizo famosa representando en las Virgenes del Sol que era una vaina famosa de Ima Zuma ¿verdad? sí y albita... ¿cómo era? Albudelo era la apellida... ¿Albudelo? Albudelo Rebolledo Rebolledo hermana de un compositor Jaime Jaime Agua Panela el director del aire del Muñeco eso, muy bien te sabe mucho oiga ¿por qué no nos cuenta usted ¿qué hizo en la... en el programa La Hora Films? ¿a quién trajo? ¿cómo era eso, maestro? ¿cómo que qué hizo? o sea usted fue director artístico o usted ejecutivo ¿usted era director de La Hora Films? es que yo era director en Atlas Publicidad y La Hora Films era cliente de Atlas Publicidad la acta manejada de la propaganda de La Hora Films entonces a mí me tocaba producir todas las campañas de la Hora Films y producir, mi trabajo era producción crear entonces yo presenté la idea del programa diario de La Hora Films y lógicamente yo lo animaba lo dirigía y contrataba a los artistas todo porque Jorge Valencia que era el gerente de Atlas Publicidad me dio carta blanca para manejar todo eso porque yo había resultado y eso es todo bueno, pero ¿a quién recuerda usted? ¿a quiénes se presentaban? ¿a qué hora? ¿eso era en vivo? ¿y en dónde? de 8 a 9 de la noche todos los días de lunes a viernes entonces por norma presentábamos un internacional al Fernando Común Nacional siempre teníamos unos minutos de humor el que pegó más el que rendió más fue Eber Castro pero ahí estuvieron también los pícaros estuvieron los Casanova de Cuba en fin probamos muchos cómicos hasta que vimos con la maravilla de Eber Castro lo mejor el humor chileno, ¿verdad? Uruguay ah, Uruguay sí, Uruguay Uruguay bueno, maestro ¿usted qué recuerda? ¿qué orquestas se presentaban? ¿qué grupos? ¿qué músicos? ¿qué cantantes? ¿a quiénes recuerda? muy bien imagínense uno semanal ¿uno semanal? todas las semanas traíamos un artista ¿por eso nació? ¿de afuera o de aquí de Colombia? afuera ahora te digo alternando un extranjero y un nacional todas las semanas entonces ¿quién no pasó por ahí? Charles Aznavur Herbe Vilar lo trajimos cuando cuando pegó eso de Caprice Fini todo eso lo traíamos de Europa donde fuera pero el que estaba de moda se quedaría por la hora fina entonces fijos, fijos Pedro Vargas la negra orca y yo ¿quién no pasó por la hora fina? ¿y qué orquestas los acompañaba? bueno, hubo varias orquestas la primera la inicial fue una orquesta de un español primero esa es una orquesta que fue en el año 60 después entró a Lucho Bermúdez y Lucho estuvo hasta el 65 en el 65 encargamos de la orquesta a mano por pavernal hasta el 71 que acabó la hora fina que acabó 10 años largos casi 11 años estuvo en el aire en el programa maestro pero eso era la gente pagaba o cómo no pagaba nada espectáculo gratuito el radioteatro la emisora se llenaba de gente que estaba desde las 6 de la tarde porque veía la hora fina era de 8 a 9 pero también estaba el programa de los calinenses o de los chaparines o la esperita oñarrita había diversión para la gente donde quedaba eso maestro en que parte en donde ahí en la calle 19 848 lo que era antiguo caracol nuevo mundo no ahí era caracol ahí era el ahí era el radioteatro si maestro tengo entendido que usted trajo a la orquesta de Pacho Galán ¿fue cierto? ah usted trajo la orquesta de Pacho Galán si si en que año maestro creo que fue el año 58 ¿y eso cómo fue? mire Carlos Pinzón que trabajaba en el nuevo mundo también directorio lanzó una promoción con la película Al compás del reloj que era el lanzamiento de rock rock and roll sí y eso se hizo inaugurando el teatro ese sí que era la 24 con novena la cantidad de gente que llegó eso la gente por la calle o el pavlante para que la gente se escuchara pero una película pero yo viendo semejante éxito de una película musical le dije a carlos carlos lancemos yo no me meto con eso ah bueno no entonces yo sí entonces le propuse a Jorge Valencia traer la orquesta Pacho Galán y lanzarlo y él me dijo no vega yo no soy el relojante artista nosotros somos publicistas le dijo pero es que este es el pie para un gran negocio y lo convencí entonces me dijo bueno yo lo respaldo hasta tanta plata mire a ver qué hace con eso yo me fui a Barranquilla con esa plata me sobró plata me traje la orquesta de Pacho con Petica porque pensaba traer un grupito nomás Tomasito que era la voz los tres los tres hermanos Rodríguez Confirio Tomasito y Lucho Lucho Rodríguez el de Lucho Rodríguez pero también estaba el conguero que era Efraín bueno no sé todos ellos Efraín el conguero eran cuatro hermanos que yo me acuerde conocí tres y entonces pues no con eso le traer toda la orquesta cumplir y la lanzamos en la plaza de Coro un domingo y eso fue absoluto lleno porque no cabía una alba más tanto la arena como la gradería de la plaza fue un espectáculo o sea ahí tocó la orquesta de Pacho Galán ahí al aire libre sí ahí como se hacía temporada de lucha libre y en el ring donde los luchadores se presentan ahí pusimos la orquesta y tocó todo la zona orquesta de Pacho Galán y entonces ahí entonces Jorge Valencia ya se convenció de que eso también era un negocio y empezamos a traer artistas de México de todo para la hora Philips para el Pequendama para el Candilejas y se hizo un negocio fue un buen negocio bueno maestro pero usted recuerda si en esa época filmaban hay memoria audiovisual hay videos grabaciones ¿no? no únicamente grabación de radio pero todo eso se perdió porque nadie eso no se grabó como por ese espíritu ocasionalmente grabamos y guardaba ahí una cinta eso no tuvo maestro usted sabe si de la hora Philips y todo eso hay alguna memoria un video alguna cosa de esa época ¿no? no yo no que yo sepa no tengo nada puede que alguien lo tenga yo no bueno entonces usted trajo a Pacho Galán ¿qué otra? a Lucho bueno Lucho ya estaba aquí desde el 60 y dos ¿no? había venido de Medellín usted me había dicho que vio la orquesta Sonolux ¿dónde la vio? de Medellín porque yo iba a Medellín porque yo era director de Caracol ¿Caracol radio o televisión? claro radio yo fui dos veces director de Caracol entonces me correspondía ir a la emisora a mirar a mirar una política mía que era muy sí la política mía era que que todo debería hacerse como una sinfónica ¿no? todo el mundo toca pero hay un director que le da entidad después yo fui director de Caracol en el año cincuenta y cinco por allí cincuenta y seis y volví a ser director en el año ochenta y dos porque me correspondió me correspondió en mi etapa allá y ver en el año pero la radio es radio eso cambia los elementos y todo pero pero la comunicación es la lo que pasa es que la radio que lo está haciendo hoy es totalmente distinta a la radio que lo ha hecho es una radio entretenimiento y después el año setenta y pico se impuso esa radio preocupación ¿no? que es solo noticias y todo el día que mataron a 18 que mataron a 20 entonces y las demás empresas siguieron la misma pauta entonces ya no se acabó Puebla en entretenimiento y se convirtió toda la noticia es triste ¿no? entonces ya usted por ejemplo Gabriel Muñoz López tiene un programa de música colombiana se lo pasan los domingos a medianoche para amanecer del lunes eso ya no eso trae eso por cada vez maestro usted fue presentador de noticias de noticias en televisión también el mejor además no lo digo yo no lo digo yo yo lo veía usted me dieron el premio India Catalina como el mejor presentador de noticias en televisión ¿cómo se llamaba ese noticiero? yo hice varios noticieros y don Juan Joséín en unas declaraciones que dio para una revista que le preguntaron una opinión dijo el mejor locutor de noticias que yo habido en mi vida se llama Jorge Antonio yo se lo pregunto yo me creo a Juan eres un periodista muy bien informado su vida transcurrió entre la locución radial de televisión y empresario artístico musical además yo escribía para los periódicos no sé si usted ha leído las cómicas que publicaban el tiempo maestro pero como ya el tiempo se acabó es